...de edad, clase de matemáticas con el corazoncito completamente destrozado porque una mujer un poquito mayor que yo me hizo ver mi suerte ahí sale este tema que por muchos años estuvo guardado y ahora lo estamos dando a conocer a todos ustedes también DJ por favor, adelante, ahorita los veo, gracias por estar con nosotros pues si amigos de Charlie Ortiz 08, el es José Joel aquí en el Salón Tartulias, hoy 23 de Agosto 23 de Agosto, José Joel presentando su nuevo material llamado Lástima ¿Qué les parece? Soy ya nuevamente conmigo, mi esencia se va de mí Hoy acercando, miñito, mirando tu amor ante la mentira Hoy sobre ti me revuelvo, sueño que duermes a mí Me quise tanto en tan fondo, tu querido y el teo, tu vuelvo aquí Lástima, por esa mentira no se hizo desesperar Me no tornaste tu desprecio, nunca más volviste al hecho Me ofreció amor sin preguntar Hoy ya no estás conmigo Tu esencia se va a venir Hoy acercando, miñito, mirando tu amor ante la mentira Hoy sobre ti me revuelvo, sueño que duermes a mí Me quise tanto en tan fondo, tu anhelos y deseos Después tanto en tan fondo, tu querido y el teo, tu argentina Matrya ¡Gracias!